me apoyaron digamos mi pueblo me apoyó y le dieron que no y se fueron porque usted sabe como te dije mario con el pueblo no se puede porque te dijeron te dijeron tienen que cerrar no yo tengo que cerrar pero aquí estoy afuera este si alguien quiere cortarse el cabello me llama y yo vuelo como lechusta y le digo aquí estoy y a trabajar y a trabajar mario pero porque el marido ha traído al campo y ni siquiera le hice un hola ni siquiera le ha mandado un banano le ha mandado un huevo de gallina o le ha mandado este un quesito nada mario mira no es una persona que tiene que tiene carácter yo hombre siempre se te van a amar y porque se te van a marido mentira mentira mario se va a hacer una corta que cada puerto mujer tu chiquero estamos que digamos el chiquero bueno yo estoy muy especial pues yo en la actualidad yo no estoy mirando una cara mario no 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 tampoco así yo lo que quiero digamos el corazón del hombre de que vale tener digamos un hombre guapo como ti también date cuenta que dejaste con barco a la deriva mario y marucha puedo que venga esta es como el viento arrastra con lo que puede y a dónde va a caer al principio y como lo que es lo que la naturaleza en desperdicio le deje del peruano como que se llama tu mar tu marido peruano ay mi amortito pero te lo juro ese desgraciado único porque tú sabes que yo iba a tener una presentación en el perú pues y como no se pudo pues el hombre ya no me llamó dijo que yo lo había engañado bueno igual pues si no puedo hacer pues yo tampoco le voy a rogar yo siempre me gusta estar con la gente de mi cantón de mi manaví y de mi ecuador para que buscar piñas en otros países aquí hay piñas pero ve grande una piña de esas piñas que están ahí de esas piñas así es mario aquí la mayoría de aquí el lección ha pasado por tu brazo sin lugar a dudas mario sin lugar a dudas a chico hay chicos que son menores de jaime se está muy contigo tenga 18 años digamos quiero hablar con usted lógico digo pero tiene que tener la cédula de identidad que diga mayor de edad mientras no porque usted nada con la menor de edad porque los chicos con todo de conseguir a los don trependo pero yo ya es una chica vez astuta no soy boba después de ese problema los padres sin lugar a dudas pues hay padres que se aceptan que los hijos digamos tengan morido con un gay siendo menor de edad pero yo no 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 yo estoy una mujer digamos bien centrada como los carros cuando van directo a la carretera pero tú no eres mujer